Es que la corrupción y el robo en la República Dominicana Ningún ciudadano, sea el partido que sea que esté gobernando Y haya gobernado y haya robado Puede decir que eso está bien Ahora, cuando se le metan a su casa a robar No pongan querella Déjeme darle el último detalle No, no, espérese, espérese Usted me conquistó esta lengua, a mí me va a tener que oír Déjeme darle este último detalle Si usted fue encuestado y dio respuesta De que muerde la corrupción y llama a los medios Para decir que la corrupción Que no, que no importa que haya corrupción Lo importante es comer y estar bien Usted es cómplice de un maldito ladrón Factores socioeconómicos Incluyen en esta tolerancia Oiga lo que dice la encuesta Revela que la persona con menor nivel educativo Y menores ingresos Tienden a ser más permisivas Por la corrupción Si perciben que sus necesidades Son atendidas Por ejemplo El 52.2% De quienes solo cursaron Estudios primarios Justifican prácticas corruptas Si se resuelven los problemas Pero es que ese es el problema Y la mitad de esta población Es una población Por eso te dije Escasos recursos Por eso te dije ahorita Y baja escolaridad Por eso te dije ahorita Que la educación de este país fracasó Todavía hay burros Que salen a rebuznar de esa manera Entonces coño ¿Cómo puede ser? Ese mismo burro Salió ahorita a decir Que me robaron en mi casa Que la delincuencia está acabando Póstate tranquilo Que tú quieres que a mí me roben los cuartos de mis impuestos que yo pago Y que no me lo devuelvan en salud Que no me lo devuelvan en educación Que no me lo devuelvan en vivienda Es un mensaje terrible Coño pero feo Pero terrible Eso te indica a ti Que si aquí cualquier adilito Llega al poder otra vez Y decide con poder Reformar la constitución Se queda como un caudillo ahí Y se lo aplauden Y siguen los ladrones al lado de él No y de León y de Danilo Y de este también Hay una campaña desde que salió